Bueno, creo que la sesión ha sido una sesión muy provechosa, una sesión donde han participado, que ya es difícil que hoy los oncólogos participemos con estas preguntas tan interesantes que ha habido. Creo que se ha dado un repaso a los ítems más importantes y más controvertidos en estos momentos. La X67 ha sido una exposición fantástica, sobre todo que nos ha dado luz. Después el tema de las pacientes ser dos con las nuevas moléculas que hoy tenemos, también ha sido y sobre todo poderlas situar y poder que todos los oncólogos que tratamos pacientes nos podamos poner de acuerdo. Esto es importantísimo. La charla sobre hormonoterapia ha estado muy bien también porque los últimos datos nos han creado dudas de qué debemos hacer en las mujeres jóvenes con el tratamiento hormonal, la neoadjuvancia en las pacientes con receptores positivos y luego si darles un tratamiento hormonal puede ser beneficioso para nuestro grupo y el saber que en la enfermedad avanzada el poder dar tratamiento menos tóxico con mayor calidad de vida y que encima mejore el tiempo a la progresión de los pacientes creo que es importantísimo y tenemos que situarlo en su lugar adecuado. Y los nuevos fármacos que tenemos para la terapéutica hormonal hay que saberlos utilizar y optimizar y creo que eso es una buena nueva para los pacientes y fruto de ello hoy una sesión donde hemos estado ininterrumpidamente trabajando y compartiendo opiniones y formas de hacer que creo que en dos países que se quieren tanto como es España y Argentina pues podemos llegar a acuerdos importantes y se nota que tenemos un buen feeling entre la clase médica oncológica de allí y aquí. Sí, la verdad, ha sido un placer tener hoy contacto con la doctora Nayuk y fundamentalmente pudimos tratar todos los temas más controversiales que se nos plantean en Cáncer a la Mama y el objetivo creo que teníamos de juntamente acercar todos estos nuevos temas a los oncólogos poder discutirlo, hacer un día a día qué es lo que pasa en la vida real y poder discutir nuestros pacientes pero siempre basados en una evidencia científica que realmente sea provechosa para nuestros pacientes ha sido muy cumplido para nosotros y sobre todo el honor de haber podido compartir todo el día de hoy con la doctora Nayuk que es un lujo cuando hablamos de Cáncer de la Mama en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.